Soy Un gitano avantulero Que por el camino Que siento alegría Yo soy Un gitano vagamundo Que por las noches Yo miro las estrellas Y yo soy feliz Yo miro las estrellas 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 Soy Yo miro las estrellas gasoline Yo soy, un gitano vagamundo, que por el camino, le siento la alegría. Yo soy, un gitano vagamundo, que por las noches, yo miro las estrellas. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Gracias.